Por el nombre, el amor, la sabiduría, el poder, la autoridad y la invencible victoria de mi poderosa presencia, yo soy, y el amor invencible del fuego sagrado, yo cargo a través de mi forma física al instante, las magníficas actividades invencibles dirigidas desde el santuario del corazón de Amatista, estos potentes rayos de luz cósmica y estas actividades del fuego sagrado, yo las dirijo a las actividades físicas de la humanidad, yo mantengo esta invencible llama en acción hasta que la supremacía de la justicia divina se manifieste en todas las cosas, en el instante y para siempre, oh poderoso, I am, yo soy, amada presencia, I am, yo soy, humildemente dedico la vida que tú me has dado a realizar tu plan divino para el planeta tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en a través y alrededor de dicho orbe, invoco a la presencia, I am, yo soy, individualizada de toda corriente de vida autoconsciente no ascendida, para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular a través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades, invoco a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica, para que dirijan la plenitud de su momento un cósmico acopiado, de obediencia amorosa e iluminada la voluntad de Dios y lo anclen en los sentimientos, las mentes y los mundos de las evoluciones a las cuales sirvo actualmente, invoco a los directores de las fuerzas de los elementos para que dirijan la plenitud de su momento un cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente está renuente a seguir sirviendo a la humanidad adormecida, en el nombre y por el poder de la presencia de Dios, ayam, yo soy, decreto que estoy decidido a que la voluntad de Dios se manifieste ahora, que así sea en su más santo nombre, en el nombre poder amor y autoridad de mi presencia de Dios, ayam, yo soy, le hablo directamente al corazón de la llama de la liberación, abre de par en par tus brazos de fuego violeta purificador, perdonador y sanador y absorbeme dentro de ti, sosteniéndome allí para siempre conforme a todo mi ser y mi mundo con la sustancia, conciencia y emoción del sentimiento de liberación que tú eres y permite que las bendiciones de sanación fluyan constantemente desde y a través de mí a toda vida que yo contacte, permite que tu esencia ígnea sature la atmósfera a mi alrededor por 300 metros a la redonda, doquiera que yo vaya y que tu presencia ejecutora de milagros, de pruebas diarias y tangibles de tu presencia a todos, amado arcángel Miguel, envía legiones de ángeles de protección y liberación del Cristo cósmico a que protejan esta llama a mi alrededor, alrededor de mi entero ser inmundo dentro de ella y usa mi vida al máximo posible en el servicio de la amada liberación por siempre, conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder, amada y magna presencia, ay Dios, hoy envuélveme ahora en tu poderoso y mágico tubo de luz electrónica, de sustancia luminosa de los maestros ascendidos, hazlo tan poderoso que ninguna creación humana pueda traspasarlo, cuida que me mantenga invisible, invencible e invulnerable a toda cosa, excepto a tu perfección todopoderosa, infinita y divinamente sensible a ti y a tu perfección divina, amada presencia, ay Dios, hoy y eternamente olvidado de toda creación humana, amada y magna presencia, ay Dios, hoy haz arder a través de mí, tu poderosa llama violeta consumidora, el poder purificador del amor divino, con su más poderosa y dinámica actividad, consume la causa, el efecto, el registro y la memoria por siempre de todos los conceptos humanos, deseos y sentimientos en mi ser inmundo y todo error del cual es responsable mi ser externo, reemplázalos con la sustancia electrónica de amor, pureza, perfección de los maestros ascendidos y mantén su dominio por siempre dentro de mí, limpiamos con la llama violeta, limpiamos con la llama violeta, limpiamos con la llama violeta, todopoderosa, am Dios, hoy, limpiamos con la llama violeta, limpiamos con la llama violeta, limpiamos con la llama violeta, ordénalo así, limpiamos con la llama violeta, 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 incrementalo cada hora, Limpianos con la llama violeta, limpianos con la llama violeta Limpianos con la llama violeta, amor, sabiduría y poder Pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros Pon a arder la llama violeta en nosotros, todopoderosa y am Dios soy Pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros pon a arder la llama violeta en nosotros, ordénalo así, pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros, incrementalo cada hora, pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros, pon a arder la llama violeta en nosotros, amor, sabiduría y poder, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros. Todopoderosa en Dios hoy, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros. Ordenalo así, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, A servir la llama violeta en nosotros, incrementalo cada hora, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, amor, sabiduría y poder, conduce la llama violeta en nosotros, conduce la llama violeta en nosotros, conduce la llama violeta en nosotros, todopoderosa yo soy, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, ordénalo así, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, incrementalo cada hora, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, amor, sabiduría y poder, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, todopoderosa en Dios soy, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, Incremental, ordénalo así Y enrolla la llama violeta en nosotros Enrolla la llama violeta en nosotros Enrolla la llama violeta en nosotros Incrementalo cada hora Enrolla la llama violeta en nosotros Enrolla la llama violeta en nosotros Enrolla la llama violeta en nosotros Amor, sabiduría y poder Hace explotar la llama violeta en nosotros Hace explotar la llama violeta en nosotros haz explotar la llama violeta en nosotros, todopoderosa yo soy, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, ordénalo así, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, incrementalo cada hora, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, amor, sabiduría y poder. Amado Ascendido Maestro, San Germán, amado Arcángel, Satquiel, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, los amos bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad en el nombre de la presencia de Dios que hayan Dios hoy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Satquiel hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, en producir pureza y perfección y allá yo soy ese fuego violeta. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama transmutadora de los maestros ascendidos cubriendo este error que he cometido. Todos los errores que alguna vez yo haya cometido y que haya cometido toda la humanidad, así como los del reino elemental, transmuta esta energía mal calificada en la luz de Dios que nunca falla, ilumina nuestras mentes y sentimientos y vela porque ni yo ni el resto de la vida vuelva a cometer ese error o ningún otro. Amada y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, flamea ahora en mi alrededor, tu protección invencible del Cristo cósmico, del tubo de pura esencia lumínica electrónica, haz que para mí esa protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida, no permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella, haz que este tubo de esencia lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente llamando y sosteniéndome atención sobre tu omnipresencia, en todos, en todo y por doquier, conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de su poder. Oh, mi constante y amorosa presencia, Ayam, yo soy tú, luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. Ayam, yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. Ayam, yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. No, manténlo intacto a cada momento que pase manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios, a través de la cual nada humano pueda jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente, una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas, convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino. Que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo, de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto, sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios. En memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria, sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. Ayam, yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fiat de luz, y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios, hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz, que nunca, nunca, nunca fallan. Amén. 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 están imbuidas de una visión porque nuestro Dios está con nosotros tomamos la matriz completa de San Germán del Arcángel Satiel de Arturus y Diana Porcia y Juan Gini de Alfa y Omega en el gran sol central y la lanzamos como una gran esfera azul en el corazón mismo de la tierra la lanzamos al corazón mismo de los fieles en todas partes ¡Ay, Ambio! Soy el corazón de Amatista por la autoridad de Alfa y Omega este mantra rodeará la tierra saldrá en el nombre de Alfa y Omega saldrá en el nombre de Godfrey Ray King nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización nadie la hará retroceder nadie la distorsionará de ninguna forma o luz de la victoria o luz de la presencia viviente del fuego sagrado yo digo victoria hasta que sea consumido el anticristo en la economía victoria, victoria, victoria ¡Ay, Ambio! Soy el corazón de Amatista convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos ¡Ay, Ambio! Yo soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel ¡Ay, Ambio! Yo soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son la muerte y el infierno sustancias tóxicas y psicotrópicas desencarnados y demonios y el conglomerado de la falsa jerarquía de los ángeles caídos de la música discordante del suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina ¡Ay, Ambio! Soy el corazón de Amatista ¡Ay, Ambio! Soy el corazón de Amatista ¡Ay, Ambio! Soy el corazón de Amatista en el nombre de la Santa Trinidad y nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar y nos vemos en el nombre de la Santa Trinidad ¡Gracias! 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 lo irreal, condúcenos a lo real y desvela la creación humana del mundo físico, para que podamos conocer la victoria de la ascensión. Mi magna presencia, I am, yo soy. Déjame escucharte, verte y sentirte, y déjame tomar tu mano. Ven, camina conmigo y háblame. Oh, déjame comprender, conocer y recordar toda la realidad, déjame olvidar toda la irrealidad, y hazme conocer que I am, yo soy tú, y tú mismo eres yo. Como toda gran llameante luz de Dios por toda la eternidad, Elévanos, 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 oh gran hayan Dios, soy a ti. Elévanos, 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 y déjanos siempre libres. Elévanos, elévanos, elévanos a tus grandes alturas divinas. Elévanos, 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 nosotros somos por siempre tuyos. Magna presencia, I am, yo soy, proyecta en esta condición tu poderoso relámpago milagroso, del trabajo de amor divino a nivel de maestro ascendido, haz estallar toda cosa humana destructiva, su causa y efecto, aniquilándola por siempre, y cuida que solamente produzca en todo lo concernido, tus milagros de paz, amor, armonía, iluminación, protección y perfección eternos. Magna presencia, I am, yo soy, ven externamente en este instante, y carga esta condición entera, persona, lugar o cosa con tu ser, proyecta en ella tu relámpago milagroso de trabajo del amor divino por siempre, e impon solamente milagroso de perfección a nivel de maestro ascendido como consecuencia de ello para todo el mundo, y manténlos sostenidos por siempre. Magna presencia, I am, yo soy, ven externamente en este instante, y carga esta condición entera, persona, lugar o cosa con tu ser, proyecta en ella tu relámpago milagroso de trabajo del amor divino, por siempre, e impon solamente milagroso de perfección a nivel de maestro ascendido, como consecuencia de ello para todo el mundo, y manténlos sostenidos por siempre. Magna presencia, I am, yo soy, ven externamente en este instante, y carga esta condición entera, persona, lugar o cosa con tu ser, proyecta en ella tu relámpago milagroso de trabajo de amor divino, y no por siempre, y pon solamente milagroso de perfección a nivel de maestro ascendido, como consecuencia de ello para todo el mundo, y manténlos sostenidos por siempre. Magna presencia, I am, yo soy, ven a través de mí, y haz esta cosa perfectamente, y cuida que yo expanda en todo momento tu perfección por siempre. Magna presencia, I am, yo soy, ven a través de mí, y haz esta cosa perfectamente, y cuida que yo expanda en todo momento tu perfección por siempre. Magna presencia, I am, yo soy, ven a través de mí, y haz esta cosa perfectamente, y cuida que yo expanda en todo momento tu perfección por siempre. magna presencia y andio soy llévame en tu corazón esta noche mientras mi cuerpo duerme instruyeme en la plenitud de la comprensión de la magna presencia según la conocen los maestros ascendidos y cuida que yo traiga de vuelta esta enseñanza claramente a mi actividad externa cuando despierte por la mañana y haz que exprese siempre tu plena perfección por siempre magna presencia y andio soy llévame en tu corazón esta noche mientras mi cuerpo duerme instruyeme en la plenitud de la comprensión de la magna presencia según la conocen los maestros ascendidos y cuida que yo traiga de vuelta esa enseñanza claramente a mi actividad externa cuando despierte por la mañana y haz que exprese siempre tu plena perfección por siempre magna presencia y andio soy llévame en tu corazón esta noche mientras mi cuerpo duerme instruyeme en la plenitud de la comprensión de la magna presencia según la conocen los maestros ascendidos y cuida que yo traiga de vuelta esa enseñanza claramente a mi actividad externa cuando despierte por la mañana y haz que exprese siempre tu plena perfección por siempre magna presencia y andio soy ven externamente en el pleno dominio de la hueste ascendida combinada y haz de la actividad educativa un canal claro como el cristal a través de la cual los maestros ascendidos puedan trabajar siempre a través de la cual los maestros ascendidos puedan trabajar siempre por la pureza protección y perfección de la juventud de América y del mundo magna presencia y andio soy ven externamente con el pleno dominio de la hueste ascendida combinada y haz de la actividad educativa un canal claro como el cristal a través de la cual los maestros ascendidos puedan trabajar siempre a través de la cual los maestros ascendidos puedan trabajar siempre por la pureza perfección de la juventud de América y del mundo magna presencia y andio soy ven externamente y proyecta tu relámpago de amor divino en su más poderosa y dinámica actividad en cada canal educativo sobre la tierra aniquila por siempre toda enseñanza que no abarca la plenitud de la verdad y conciencia de los maestros ascendidos y llena las mentes y corazones de toda la humanidad con la luz de Dios que nunca falla obligando a que la perfección se exteriorice en todo lugar para bendecir a todos por siempre con el poder de un millar de soles magna presencia y andio soy ven externamente y proyecta tu relámpago de amor divino en su más poderosa y dinámica actividad en cada canal educativo sobre la tierra aniquila por siempre toda enseñanza que no abarca la plenitud de la verdad y conciencia de los maestros ascendidos y llena las mentes y corazones de toda la humanidad con la luz de Dios que nunca falla obligando a que la perfección se exteriorice en todo lugar para bendecir a todos por siempre con el poder de un millar de soles magna presencia y andio soy desciende en este lugar y haz tu trabajo perfecto y mantén tu dominio aquí por siempre magna presencia y andio soy desciende en este lugar y haz tu trabajo perfecto y mantén tu dominio aquí por siempre magna presencia y andio soy barre aquí aniquila toda cosa humana aquí y dentro libera tu magno poder obliga a manifestarse un poderoso milagro de perfección para todo lo concernido y manténlo por siempre auto sostenido mediante tu poderosa presencia que es y andio soy magna presencia y andio soy desciende en este lugar y haz tu trabajo perfecto y mantén tu pleno dominio aquí por siempre magna presencia y andio soy barre aquí aniquila toda cosa humana aquí dentro libera tu magno poder obliga a manifestarte manifestarse un poderoso milagro de perfección para todo lo concernido y manténlo por siempre auto sostenido mediante tu poderosa presencia que es y andio soy magna presencia y andio soy magna presencia y andio soy barre aquí aniquila toda cosa humana aquí dentro libera tu magno poder obliga a manifestarse un poderoso milagro de perfección para todo lo concernido y manténlo por siempre auto sostenido mediante tu poderosa presencia que es y andio soy magna presencia y andio soy cargame a mí y mi atmósfera con la llama violeta del amor divino que consume todo dentro de mí mi mundo que es indeseable y manténme revestido por siempre con tu perfección y andio soy magna presencia y andio soy magna presencia y andio soy magna presencia y andio soy barre aquí y haz todas las cosas nuevas instantáneamente mantén tu pleno dominio por siempre magna presencia y andio soy 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 magna presencia y y haz todas las cosas nuevas instantáneamente Mantén tu pleno dominio por siempre Magna presencia e am Dios Hoy eleva toda cosa en mi ser inmundo Al corazón de tu secreta estrella de amor Y cuida que yo resida en tu gran paz y autocontrol Y sosténme ahí por siempre Magna presencia e am Dios Hoy eleva toda cosa en mi ser inmundo Al corazón de tu secreta estrella de amor Y cuida que yo resida en tu gran paz y autocontrol Y sosténme ahí por siempre Magna presencia e am Dios Hoy eleva toda cosa en mi ser inmundo Al corazón de tu secreta estrella de amor Y cuida que yo resida en tu gran paz y autocontrol Y sosténme ahí por siempre Magna presencia e am Dios Hoy ciérrame dentro de tu perfecto autocontrol Y manténme ahí por siempre Magna presencia e am Dios Hoy ciérrame dentro de tu perfecto autocontrol Y manténme ahí por siempre Y manténme ahí por siempre Magna presencia e am Dios Hoy es siempre la inteligencia que gobierna aquí La magna presencia e am Dios La magna presencia e am Dios Hoy es siempre la inteligencia que gobierna aquí Magna presencia e am Dios Hoy retírame de esta experiencia humana Llévala al olvido Y haz que me olvide de ella para siempre Magna presencia e am Dios Hoy retírame de esta experiencia humana Llévala al olvido Y haz que me olvide de ella para siempre Magna presencia e am Dios Hoy retírame de esta experiencia humana Llévala al olvido Y haz que me olvide de ella para siempre Magna presencia e am Dios Hoy toma posesión y control de mi atención Manténla sobre ti tu perfección por siempre Y no permitas que se extravíe de nuevo Magna presencia e am Dios Hoy toma posesión y control de mi atención Manténla sobre ti tu perfección por siempre Y no permitas que se extravíe de nuevo Magna presencia e am Dios Hoy toma posesión y control de mi atención Manténla sobre ti tu perfección por siempre Y no permitas que se extravíe de nuevo Magna presencia e am Dios Hoy cuida que yo nunca pierda una directriz que venga de ti Cuida que yo solo haga eso que aprende Que expande tu perfección en todo lugar por siempre Magna presencia e am Dios Hoy cuida que yo nunca pierda una directriz que venga de ti Cuida que yo solo haga eso que expande tu perfección en todo lugar por siempre Magna presencia e am Dios Hoy cuida que yo nunca pierda una directriz que venga de ti Y cuida que yo solo haga eso que expande tu perfección en todo lugar por siempre Magna presencia e am Dios Hoy hazme y manténme infinitamente sensible a ti Y tu perfección por siempre en el corazón de tu amor Y absolutamente olvidado de todo lo demás Magna presencia e am Dios Hoy hazme y manténme infinita y sensiblemente a ti Y tu perfección por siempre en el corazón de tu amor Y absolutamente olvidado de todo lo demás Magna presencia e am Dios Hoy hazme y manténme infinitamente sensible a ti Y tu perfección por siempre en el corazón de tu amor Y absolutamente olvidado de todo lo demás Magna presencia e am Dios Hoy retira estas dudas de mi Hazme ver sentir y ser la plenitud de esta verdad y tu perfección por siempre Magna presencia e am Dios Hoy retira estas dudas de mi Hazme ver sentir y ser la plenitud de esta verdad y tu perfección por siempre Magna presencia e am Dios Hoy retira estas dudas de mi Hazme ver sentir y ser la plenitud de esta verdad y tu perfección por siempre Magna presencia e am Dios Magna presencia e am Dios Hoy protege por siempre a cada estudiante de este grupo Y a todos bajo esta radiación Y mantén a cada uno firme en su esfuerzo para alcanzar la perfección Magna presencia e am Dios Hoy protege por siempre a cada estudiante de este grupo Y a todos bajo esta radiación Y mantén a cada uno firme en su esfuerzo para alcanzar la perfección Magna presencia e am Dios Hoy protege por siempre a cada estudiante de este grupo Y a todos los que están bajo esta radiación Y mantén a cada uno firme en su esfuerzo para alcanzar la perfección Amadísimos hijos e hijas de mi corazón De madre arcangélica, flameante y compasivo Y que él fuera una vez el regazo Donde sangró por vez última la divina cabeza de Jesús el Cristo Hoy quiero deciros Que San Germán os invita a visitar más seguido Su retiro etérico en Transilvania en su mansión Como radiación violeta a la cual pertenecemos Tanto los seres de luz que en él trabajamos Como vosotros por ser hijos míos y sacerdotes y sacerdotisas Del fuego sagrado de la orden de Satiel Y de este santuario Comprenderéis pues entonces que Tanto mi amado Satiel como yo Tenemos una gran conexión Y trabajo conjunto con el retiro de Transilvania Así como el amado Maestro San Germán La amada Porcia Los amados Arturus y Diana La amadísima Señora María de la Concepción Los amados Godfrey y Lotus Rey King Lady Miriam cuando no está oficiando en el retiro del Maestro El Morya Y nuestros amados Lanelo y Guruma Nos congregamos casi todos los días Ya sea en el retiro de la mansión de Transilvania La mansión Racocci O en el retiro Del Arcángel Satiel y la Arcangelina Yo Vuestra amatista La del corazón que lleváis en el pecho cada uno de vosotros Cerca de la isla de Cuba Quiero dejar por claro Cuál es la verdadera ubicación del retiro etérico de mi corazón Mi retiro etérico El de mi corazón El de mi corazón Un espacio Sagrado Dedicado tan solo al corazón de Amatista Se encuentra muy cercano al retiro De mi amado Satiel El Templo de la Purificación Cerca de las Islas de Cuba Se puede decir Que es una isla más pequeña Etérica por supuesto Que se encuentra cerca De esta isla etérica En las costas de Cuba Pero más cercana A la península de Yucatán Allí También se presenta el Maestro San Germán Como sacerdote de la Orden de Satiel A llevar a cabo los ceremoniales Que muchos estudiantes Que trabajan en el rayo violeta Visitan En las mañanas Mientras sus cuerpos físicos Descansan en el mundo externo Vosotros podéis visitar Transilvania O Cuba O las islas En medio de este mar Entre Cuba y Yucatán De la manera que vosotros queráis Todos los seres de luz Del rayo violeta Siempre estamos allí Recordad que como arcángeles Somos espíritu Y el espíritu sopla Por donde quiera Como dice en la Biblia Y en el caso de la hueste ascendida Los maestros ascendidos Pueden Aparecer No dos Sino tres Y hasta siete veces Siete veces El número Que necesiten ellos Aparecer Ante Quien lo necesite Indistintamente De la localización geográfica planetaria De su ubicación En el sistema solar O de la octava de luz Donde les sea Requeridas Su radiación Quizá eso todavía No lo podáis comprender Porque vosotros estáis todavía Apegados A las leyes De la física clásica Como les fueron Enseñadas Por vuestros maestros De la tierra De la humanidad Pero ya comienzan A entender O más bien A sentir Cuál es La dimensión De estas verdades Que están Más allá De este mundo Porque nuestra radiación Violeta Transmutadora Está allá Creando Creando Las condiciones Para que vosotros Podáis hablar Entender De acuerdo A los dictados De la voz De Laian En vuestros corazones Ese es el regalo Que habéis recibido Por haber aceptado El sacerdocio Del fuego sagrado Y de la orden Del arcángel Saquiel Y más Más de pronto Estoy pensando Que debo también Yo añadir algo más Como regalo Por haber aceptado Trabajar dentro De este santuario Dedicado A mi corazón Que es el vuestro Pero Y de esto Hablaremos Más tarde Por hoy Yo creo Que he traído Excelentes Noticias Y no me despido Porque siempre estoy Con vosotros Como dijo El amado Maestro Jesús Hasta el fin De Los días De este planeta Desde la plenitud De mi amor I am amatista Volveréis a saber de mí De la plenitud 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 Gracias por ver el video. 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 Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am. 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 Amado Padre nuestro invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momento acumulado de nuestra oración Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina la Sagrada Santa Matista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el sagrado corazón de Jesús por el flameante corazón púrpura de San Germán por el magnánimo corazón del anhelo el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisier Lotus Rey King Lady Miriam, Señora María de la Concepción y de todos los santos ascendidos y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos en el nombre del Verbo Viviente que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo Cósmico Señor Metrella y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y de la Arcangelina Santa Matista para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las huestes del Señor por tanto que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Metrella sea ahora para la curación de las naciones la protección del santuario del corazón de Amatista de su fraternidad y su consejo sacerdotal de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden de Satiel del santuario del corazón de Amatista y de sus benefactores y benefactoras que envían sus donativos al altar de este santuario y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra en el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del Arcángel Miguel y sus decretos dinámicos a través de nosotros así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Amén 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 Gracias. 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 ustedes mi querida mireya gracias a ustedes ya titan a ti en especial mi querida chave gracias a todos por aquí sé que está josé rafael francisco maría vilma marisol que alegría lucila que alegría estoy feliz de estar con ustedes mis queridos hermanos y hermanas del corazón de amatista así es lucila querida gracias 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 a nuestra amada madre arcangelina santa matista me hizo llorar aquí tengo mi lagrimita de candy candy aquella lagrimita de candy candy que no sé que nunca terminaba de derramarse que se quedaba aquí tengo mi parte tengo mi parte sensible yo también vi las caricaturas japonesas cuando era niño pues me da muchísimo gusto haber compartido este ceremonial del rayo violeta no se ve no se aprecia mucho el color de este mi hábito pero si lo vieran en vivo hasta mi mamá en cuando me lo puse después de bañarme me dijo que hermoso color es como un color es un color lila muy claro un violeta muy claro muy bonito si se ve verdad espero que no parezca gris porque no es gris es un lila muy muy claro es el es mi consentido y está casi nuevo como casi no lo he usado los que ya están así como que de combate el de el naranja o el oro rubí y el verde esos están ya ya están pidiendo relevo sí porque aquí hemos trabajado mucho rayo oro rubí mucho rayo verde creo que por esto nuestra amada arcangelina nos está diciendo que nos vayamos enfocando al rayo violeta yo así eso entiendo que quiere decir ella que así estamos más a no más que a otros sino que que no nos olvidemos de que tenemos en primer lugar pues una relación más fuerte con el rayo violeta y paradójicamente pues los ceremoniales los ceremoniales que más hemos llevado a cabo son de otros colores sobre todo yo siento todos pero si han tenido una gran hemos tenido una gran una gran un gran número de celebraciones oro rubí rosa amarillo porque a mí y a mí en lo especial disfruto mucho los los ceremoniales del rayo amarillo verde por supuesto verde pues verde y oro rubí no hemos podido prescindir de ellos porque están en las peticiones el blanco es tan lindo me fascina el el ceremonial del rayo blanco y el azul imagínense si este santuario está bajo la protección y patrocinio del arcángel miguel incluso yo me me tomé el nombre miguel en honor al arcángel miguel ceremonial a ceremonial azul casi no hemos tenido también bueno si te hemos tenido pero pues han pero por algo será yo creo que lo hemos hecho con él pues porque así nos lo han pedido nuestros peregrinos nuestros peregrinos son los que llaman a la puerta de este santuario virtual y pues hay que usar el rayo para la virtud que nos es pedida recuerden que nosotros en este santuario nos conducimos por la antigua costumbre de que cuando un peregrino llega a un santuario en la antigüedad y a través de los años pues el monje o fraile o sacerdote que cuida de este santuario pregunta qué podemos hacer por ti en qué te podemos ayudar así como decía el maestro jesús y es lo que tratamos de hacer nosotros en este santuario y pues la visita a un santuario incluye no voluntariamente pues si la de pues la ofrenda de un donativo como en los santuarios japoneses chinos tibetanos cada quien deja lo que puede no hay una tarifa para entrar no hay una tarifa para las quizá para el tour o excursión a un a un viaje a Japón digamos quizá si tenga una tarifa el tour en la agencia de viajes de planes turísticos pero lo que es en sí cuánto dinero cuántos yenes o cuántos cuántas monedas vas a introducir en las alcancías de los santuarios que hay innumerables en Japón pues eso ya es al gusto al gusto de cada no al gusto sino pues a la iniciativa o lo que le nazca a cada quien y bueno cuando cuando algunos hermanos tuvieron la inquietud de empezar a enviar arreglos y regalos para el altar como el primero que fue la amatista la piedra amatista un chamuel chiquito y un arcángel satiel que lo tengo separado porque pues fue el primero que llegó junto con chamuel después llegó este cuadro de jesús entonces muchos hermanos y hermanas comenzaron a preguntarme que en qué me podían ayudar que ellos también querían colaborar enviando cuadros flores flores incienso velas veladoras adornos pero que si se les dificultaba enviarlo y así fue como empecé a aceptar que me enviaran dinero pues por western union o por 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 transferencia bancaria etcétera no bueno el medio es lo de menos pero para a cambio de que yo mantuviera muchos 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 de ellos me han pedido que yo compre por ejemplo una hermana una vez me hizo una aportación y me dijo yo quiero que me compres unas flores para mi arcangelina santa matista y cuando las compré muy bonitas y las arreglé y las le dije entra en transmisión estas son las flores que compré con lo que me enviaste y así y así es como se inició el el pues la costumbre de los donativos los cuales los agradezco muchísimo y yo lo que trato de hacer es pues lo que sobre pues no gastármelo todo de 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 porque siempre hacen falta velas incienso por ejemplo ahora ya debo de ir de compras por incienso pero tengo el dinero no se apuren tengo el dinero del dinero que me han enviado tengo tengo no ahora hoy pues no llegó el nuestro nuestro electricista porque tiene temperatura tiene calentina calentura se sentía mal entonces no ha venido a pero le dije bueno así que pidamos por la salud perfecta de nuestro electricista que se llama gilberto a am yo soy la salud perfecta de mi hermano mi electricista del santuario del corazón de matista gilberto espero que esa apariencia de temperatura de resfrío o cualquiera que sea se desaparezca de una vez y se convierta en salud perfecta y que me venga a colocar mi nuevo ventilador con lámpara que ya lo tengo pues muchísimas gracias les envío un gran abrazo muchas gracias querida mariella gracias querido azul y pues un abrazo de luz a todos y no sé si ya espero que no espero que no sea su gestión no es su gestión es obra de la llama violeta cuando comencé tenía yo encendido el ventilador porque sentía de veras el calor no ha bajado la temperatura en yucatán me pueden creer no ha llovido así torrencialmente como estamos acostumbrados se nubla se nubla se nubla o sea todo el día tenemos un sol que parece que está a dos metros yo no me quejo de ese sol que quema de veras teniendo en cuenta lo que dice la ciencia que ya no ya nos llegan los rayos de sol directos porque ya no hay capa de ozono pero cuando estoy sintiendo el 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 sol que me penetra y que me quema yo pienso que es el amor de nuestros padres alfa y omega y entonces pues como que lo siento bien jejeje y ahora que comencé la transmisión estaba yo decía yo dios mío no puede ser que esto sea noche y día es que los yucatecos no estamos acostumbrados que hasta de noche tengamos calor normalmente como estamos tan cerca del mar normalmente a estas horas ya ya refrescó ya hay viento mar viento marítimo que refresca por las noches pero ahora es día y noche el calor entonces encendí el ventilador de pedestal que tengo acá y ahí estaba pero a los cinco o seis minutos de empezar cuando dije hay y allá yo soy ese fuego violeta cuando decreté esto yo no sé de dónde sentí por debajo una corriente de aire fresquísima y ahora no me lo van a creer hasta hasta como que siento pues siento como que hasta frío así que es no es su gestión yo tengo fe en que es obra de la llama violeta porque si bien lo que piensas lo decretas así que es obra de la llama violeta y de los elementales que se alegraron tanto de que estemos invocando la llama violeta que se que olvidaron los elementales del aire los los silfos y las sílfides olvidaron su antigua antipatía hacia yucatán y ahora están refrescando con un aire maravilloso gracias hola mi rocío hola flavio muchas gracias muchos besos y abrazos hasta mañana mañana nos vemos en el ceremonial del rayo rosa igual a las siete de la noche mientras el electricista se comunica conmigo no sé cuántos días va a estar convaleciente yo espero que ya pronto yo ya decreté su salud perfecta ahora de él depende me imagino mi querida chave oye chave tú eres casi mi vecina al estar en cancún estamos a dos horas y media un día te voy a caer allá en cancún un día te voy a ir a te voy a caer allá en cancún vas a ver chave aunque estés trabajando cortando pelo yo voy me instalo y me pongo a conversar contigo hasta que hasta que tengas que cerrar sacado me vas a tener que hacer nos vemos mi querida lucila nos vemos antonio muchísimo gusto antonio bienvenido bienvenido yo no no te no había visto que comentaras quizá pero quizá ya no eres muy nuevo si eres nuevo pues bienvenido ojalá que te quedes con nosotros que nos visites los días que quieras tus rayos favoritos aquí hacemos ceremoniales de todos los rayos mañana vamos a tener enseñanza igual ya saben ceremonial a las siete de la noche del de las horas de la de méxico y enseñanza a las nueve y media de la noche hora de méxico chao mañana va a haber un discurso mañana me va a dictar la arcangelina un discurso eso me dijo hace unos minutos durante la meditación me dijo que yo no me duerma muy tarde porque temprano en la mañana en la madrugada me va a dictar un discurso no sé no me dijo nada más y me dijo que yo les dijera lo del retiro el mensaje del maestro saint german besos y abrazos a todos chao